Viva Radio. Son las 8 de la mañana. Viva Radio. 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 Y un siniestro vial ocurrido ayer a las 9 menos 20 de la noche a la altura del kilómetro 300 de la carretera provincial 1321 en el término municipal de Quintana del Puente ha terminado con un fallecido y daños materiales en el vehículo implicado. Por causas que se investigan el vehículo se salía de la vía y volcaba posteriormente en unas tierras de labor. Se trataba de un turismo y era un accidente que se saldaba con el resultado de un fallecido, el único ocupante del vehículo y daños materiales en el vehículo implicado. La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un joven de 20 años sin nacionalidad española como presunto autor de un delito de lesiones ocurrido durante la madrugada del pasado 31 de marzo en Aguilar de Campo. En torno a las 6 de la mañana del domingo 31 de marzo, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Palencia recibía una llamada desde el Centro de Salud de Aguilar de Campo avisando de una posible agresión con arma blanca a un menor de edad de 16 años. Personada rápidamente una patrulla de la Guardia Civil en el lugar y tras haberse interesado previamente por el estado del menor y haberse entrevistado con el personal sanitario que le había atendido, mantuvieron varias entrevistas con los testigos de la agresión. Dicha agresión tuvo lugar en las inmediaciones de un local de ocio de la localidad donde se produjo una pelea entre el investigado y la víctima que terminó con este último herido por arma blanca en el glúteo, en el costado y en el brazo derecho. Tras recopilar toda la información posible de los testigos que presenciaron la agresión, se logró identificar al presunto autor resultando ser un joven de 20 años vecino de la localidad cántabra de Reynosa. Las diligencias instruidas se pusieron a puesta de disposición del juzgado de instrucción número 1 de Cervera de Pisuerga. Gracias por ver el video. Y el Zander Palencia se trajo de Murcia una derrota más, otra bala perdida que hace que la historia se repita Zander Palencia cayó en el último cuarto, el colista fue muy competitivo en Murcia pero no fue suficiente El Zander Palencia puso las cosas muy difíciles a un Ucan Murcia que jugó a ratos pero acabó con sus opciones en el último cuarto cuando le fallaron las fuerzas al cuadro morado tras 30 minutos jugados a una gran intensidad No fueron suficientes los 30 puntos entre Van der Burst y Pasek Nix Los valentinos salieron bien al terreno de juego al campo murciano y rápidamente se pusieron con un 0-4 con un Van der Burst muy acertado Los de Luis Gil trabajaron bien en defensa y dificultaron mucho los ataques de Ucan Murcia Sin embargo el juego visitante no tuvo continuidad y además despertó a su rival Se pasó por el Ecuador con 7-6 y un parcial posterior de 7-2 dejó el Luminoso en un 14-8 a falta de poco más de 3 minutos para la conclusión del primer cuarto Gil pidió un tiempo muerto y empezó a mover el banquillo para cambiar la dinámica negativa que estaba atravesando su equipo Y es que Zander Palencia se atascó tras un arranque prometedor Benito oxigenó con un triple 14-11 pero Dylan Ennis replicó y puso el marcador a 17-11 Radovic certificó el 19-11 final a falta de 12 segundos Para la conclusión Ya en el último cuarto las fuerzas del equipo valentino empezaron a fallar Y eso se reflejó en el Luminoso del Palacio de los Deportes de Murcia 73-66 Van der Birst y Paseknik serán los únicos que sustentaban a los violetas Ya que estaban desatados a poco más de 4 minutos El marcador era de 75-67 Y dos tiros libres de Ennis acabaron con la resistencia visitante Y elevó la desventaja a 13 puntos El Zander Palencia ya no tuvo la claridad de las anteriores situaciones adversas Se dejó ir y acabó perdiendo al final 90-77 Son las 8 y cuarto de la mañana Saludos de quien les habla Irene Rodríguez Que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía En la 90.1 de la GEM Valentina Y en la 107.2 de Radio Guardo En un lunes 15 de abril Que vamos a tener con cielos despejados En toda la provincia También en Palencia Capital Y aquí en Palencia Capital Tendremos valores en los termómetros De entre 6 y 19 grados de máxima Y en la mitad norte Situación similar Con cielos despejados Y temperaturas de entre 7 y 19 grados de máxima ¡Gracias! 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 te invita a disfrutar del deporte en su quinta carrera homenaje a Luis Navarro Izquierdo o la impresionante DCT Tres Castillos el día 28 de abril el deporte estará más vivo que nunca en Empudia a través de estas citas con un recorrido único este reto te llevará a través de sendas maravillosas en un marco incomparable repleto de historia y belleza inscripciones gratuitas en www.cuatrocantones.com Cerrato por vacaciones, descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina déjate sorprender por lugares singulares y únicos, viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas algunos con más de 500 excavadas o visita el mejor centro de enoturismo de España, conoce sus secretos en el museo del Cerrato Castellano y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad cerratopalentino.es saborear lo auténtico ¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades, queremos que disfrutes de tu jubilación. En Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en CajaViva.es. Caja Viva Caja Rural lo que quieras, lo que necesites Vive la magia del cine con Cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas Recuerda que los mayores de 65 años los martes tienen entrada a 2 euros Los miércoles, el Día del Espectador podrás hacerlo por 4,50 euros y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros disfruta del pack, película, palomitas y bebida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder? Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez 8 y 19 minutos de la mañana el Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha tildado recientemente las afirmaciones sobre los fondos EDUSI de torticeras. Los populares aseveran que ese proyecto y la iluminación de la Plaza Mayor, el proyecto del patio del teatro principal y de la Plaza Mayor estaban avalados por informes de la Unión Europea y desde el equipo de gobierno, Miriam Andrés, por ejemplo, insiste en que el Ministerio los ha descartado. Víctor Torres es el portado de los populares en el Ayuntamiento de Palencia. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo justifica, cómo se explica que los fondos EDUSI, por un lado, ¿no?, como afirman desde el Partido Popular, estén avalados y por otro lado, digan desde el equipo de gobierno que no? Bueno, como afirma desde el Partido Popular, ¿no?, como se afirma en este caso en el expediente y la tramitación que se ha llevado a cabo mientras se gobernaba en este ayuntamiento, por explicárselo en este caso y especialmente al oyente. Cuando se presentan esos proyectos de fondos europeos, en este caso y concretamente los EDUSI, aquí en Palencia había un, en este caso, pues una gestora de esos fondos europeos que era quien, pues, avalaba con sus informes esa selección en base a los diferentes objetivos temáticos que tenía la estrategia EDUSI. Entonces se presentaba el proyecto, había un proceso de elegibilidad en función de si se adaptaban a los objetivos temáticos que marcaba esa estrategia y luego incluso se llevaban constantemente consultas al Ministerio, ¿no? En estos casos concretos que se han hablado y que se han hecho públicos por el equipo de gobierno, como es en este caso la iluminación y sonido de la Plaza Mayor y como es el ejemplo de esa obra de rehabilitación del patio del teatro, basta con revisar el acta de las comisiones EDUSI. Con revisar el acta y el expediente ya se ven los informes favorables, en este caso, de elegibilidad por la gestora de los fondos europeos EDUSI y no solo eso, sino que en el propio acta la propia concejal a día de hoy que se encarga de esas justificaciones y relación con los fondos, con otras administraciones, que es Yudi Castro, pregunta sobre ello. Y además, concretamente, la gestora habla en ese acta de que encaja perfectamente dentro de ese objetivo temático que es un T9 relacionado con el turismo y además incluso consta en acta que se ha consultado en particular sobre esos proyectos de los que hablan al propio ministerio, al coordinador de proyectos del ministerio y que lo ha avalado. Entonces, claro, a nosotros lo que nos molesta como Grupo Popular es que no se cuente la verdad a los palentinos. Yo no voy a entrar porque no lo conocemos, porque desgraciadamente estamos en un ayuntamiento que no está convocando comisiones. Estas cosas nos hemos enterado a través de, en este caso, del periódico de la casa de Diario Palentino, pero han sido incapaces de salir diciendo, oye, a nosotros lo que nos lo que nos extraña es que aquí haya un informe de elegibilidad que avala el proyecto. Aquí lo que nos extraña es que según constan actas, por ejemplo, el ministerio o el coordinador de estos fondos en el ministerio lo ha avalado y lo ha dado por bueno y ahora nos encontramos con que es el propio ministerio también el que está diciendo que igual no se puede elegir. Entonces, lo que queremos es que nos lo explique en el Grupo Popular y en este caso mi persona como portavoz hemos solicitado acceso a la totalidad del expediente. Ya nos extraña que desde la semana pasada que le hemos solicitado y de, teniendo en cuenta la urgencia y la importancia del tema, no nos hayan dado acceso el mismo día siguiente, entonces seguimos esperando para acceder lo antes posible y que nos den esa información que no nos han dado, que es por qué no se quiere justificar por parte del ministerio y eso es lo que queremos que nos expliquen. Pero entonces no vamos a perder los dos millones de euros, Palencia. Bueno, es que yo no sé dónde sale esa cuenta de dos millones, insisto, porque no sé si a usted se lo habrán contado, pero a nosotros no, ni a nosotros como Grupo Popular, ni a ningún grupo de la oposición. Nosotros no conocemos nada sobre ese proceso de justificación. Entonces, a mí me pregunta, pues yo no sé qué estará haciendo el ministerio. Yo lo que tengo claro es que cada paso que se ha dado dentro de esas inversiones edusi, hay un informe de elegibilidad favorable que afirma que ese proyecto encaja dentro de los objetivos temáticos para poder justificar ese gasto a través de esos fondos europeos y que se elevaban consultas, en este caso, al ministerio competente. Yo le pongo un ejemplo, yo he sido concejal de deportes en el anterior mandato y había X cantidad de dinero destinada dentro de esos objetivos temáticos, pues al desarrollo del deporte, al desarrollo de instalaciones deportivas. En este caso, desde la concejalía se presentaba un proyecto y lo mismo nos han dicho que sí, porque sí que se ha ajustado al objetivo temático y cuando no se ha ajustado también te lo decían y tenías que cambiar de proyecto. Por eso a mí lo que me descuadra es que parezca aquí que estamos hablando de decisiones políticas. No, oiga, mira, aquí estos informes que son favorables y los informes de elegibilidad de los proyectos son informes puramente técnicos, técnicos, donde el político no decide la elegibilidad o no. Es decir, que sí que estaríamos a tiempo de recibir esos fondos, ¿no? Yo entiendo que lo que tiene que hacer el ayuntamiento ahora es esforzarse por justificar en toda la medida, en el plazo que queda, esos fondos y ante la negativa o las trabas que pueda poner el ministerio seguir reivindicando ese proceso de selección de los proyectos. No puede ser que, insisto, que conste en acta que el ministerio ha dado por bueno y que se le ha elevado consulta a un proyecto y que ahora sea el mismo ministerio, porque no sé si habrá cambiado de coordinador o de criterio de lo que sea, el que diga, no, no, es que ahora no se ajusta. Los criterios no han cambiado, estarán cambiando las opiniones, ¿no? Entonces, yo lo que sí que pido es, primero, transparencia y lealtad institucional a la hora de transmitir la información a los palentinos, porque nos da la sensación que se está buscando quizás, quizás, algo de rédito político, insisto, insisto, de cuestiones de tramitaciones técnicas y luego lo que pedimos es que nos informen como grupos, que convoquen una comisión EDUSI que lleva sin convocarse desde el día 9 de enero, hablo de memoria, pero desde el día 9 de enero, y que no nos dejen a los grupos de la oposición sin esa información, que es una cuestión muy importante, que estamos hablando de dinero para la ciudad, que estamos de dinero que viene y que revierte en los palentinos y del cual no nos están informando absolutamente de nada. Hay otra cuestión por la que le queríamos preguntar a Víctor Torres, desde la Concejalía de Impulso Económico se ha destacado que durante la etapa de gobierno del Partido Popular solo había subidos a la plataforma entre 6 u 8 proyectos para los fondos EDUSI y ahora han llegado a subir unos 25 y alertaban de la baja cifra, ¿no? De esa baja cifra que durante la etapa de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos se ha venido dando. A mí me da la sensación de que simplemente no quieren trabajar, porque mientras ellos se han dedicado precisamente a subir a una plataforma la justificación de los proyectos, el Partido Popular ha estado ejecutando los proyectos, que yo creo que lleva bastante más tiempo. O sea, salir a criticar que cuando entras a gobernar te toca hacer la justificación de unos proyectos cuando estás en plazo, cuando conoces perfectamente la realidad, cuando precisamente la Concejala de Impulso Económico y encargada de estos fondos era miembro de la comisión durante cuatro años, la comisión anterior estando en la oposición. Cuando tiene perfectamente toda la información, el acceso al expediente, pues hombre, a mí ya me resulta cuanto menos, pues que se están riendo. Se están riendo. Entonces, salir a criticar que tienes que justificar subiendo una plataforma a unos fondos cuando el Partido Popular durante el anterior mandato lo está ejecutando. Usted le han dado un plazo que ya conocía y que conocíamos todos y está usted en plazo. Entonces, usted ha decidido gobernar, usted se presenta a unas elecciones para tener responsabilidades, simplemente pues las tendrá que cumplir, ¿no? En ningún momento ponía que el anterior equipo de gobierno tenía que justificarlo antes de junio del 2023. El plazo era hasta diciembre y si nosotros hubiésemos tenido la responsabilidad de gobernar en la actualidad, pues hubiese tocado hacerlo de igual modo y no hubiésemos salido diciendo, uy, qué duro es justificar los fondos. O qué duro es justificar las subvenciones. Hombre, ya lo sabíamos. Hay otro dato que conocíamos en enero de este año, que es que la EDUCI finalizaba con 15 millones de euros invertidos en 88 acciones, que esto es el 77% de los 20 millones que se concedieron. Entonces, se gastaron 4 millones y medio. No sé si esa cifra podía haber sido más alta. Ojalá hubiese sido el 100%, pero la realidad que encontramos, o por lo menos la única que nos ha transmitido el equipo de gobierno, es que la media igual nacional no llega al 50%. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué el porcentaje de ejecución es tan bajo? Estas convocatorias suelen ser muy complejas. Yo aquí, oye, pues es un argumento a favor de cualquier ayuntamiento, gobierne quien gobierne. Son procesos muy complicados, donde encima ha habido muchos cambios, donde ha cambiado la propia plataforma, donde van cambiando los propios gestores de las estrategias. Es decir, hay muchas cuestiones que se escapan a lo político, ¿no? Volvemos a lo mismo. Simplemente la idea del presentar un proyecto que tú consideras bueno y que la gestora te diga, oiga, que esto no se encaja, ya te puede generar un retraso en la ejecución de medio año fácilmente, ¿no? Nosotros teníamos proyectos muy buenos para la ciudad, alguna parte vinculada, por ejemplo, a las riberas del río, y que se han visto perjudicadas, no por decisiones políticas, sino, oye, pues por cuestiones técnicas que han ralentizado el trabajo y que precisamente son proyectos que finalmente no se han podido ejecutar. Entonces, es complicado. Yo no veo un fracaso que aquí se hayan ejecutado en torno al 75% de los fondos. Al revés, yo creo que el balance que tenemos que hacer es que Valencia está en este caso por encima de la media de ejecución nacional, según los datos, insisto que a nosotros nos han dado que, según conocemos, rondan el 50%. ¿Que nos hubiese encantado estar hablando del 100%? Hombre, pues desde luego, desde luego, y que nos den más. Pero yo creo que ahora los esfuerzos tienen que estar centrados en justificar el 100% de ese 75% para que Valencia no pierda ni un céntimo. Entonces, ahora, insisto, ¿cuál es nuestra postura? Pues esperar a que por lo menos nos den esa información de manera pública y que nos informen qué es lo que ha fallado en este caso en esas justificaciones. Si se trata en este caso de que no encaja en los objetivos temáticos, si sí que encaja pero se ha hecho algo mal en la justificación, es decir, tener la información real para poder informar a los palentinos, que es lo único que pedimos. Por eso pedimos lealtad institucional y transparencia, porque tenemos la sensación de que algunos concejales del actual equipo de gobierno estén haciendo la labor de oposición y no se han enterado de que están gobernando. Entonces, lo que tenemos que mirar es por el futuro de la ciudad y para ello yo creo que hay un compromiso general o debería haber un compromiso general de toda la corporación y más aún de quien gobierna. La pregunta que muchos palentinos se han hecho estos días, yo creo que es por qué se incluye a la zona de la Plaza Mayor y del patio del teatro principal dentro de las zonas desfavorecidas o deprimidas de la ciudad. Esto, este epígrafe o bueno, esta catalogación, ¿a qué se debe? Y yo no sé si va por ahí, ¿no?, la desestimación de la Unión Europea. Es que dentro de esos objetivos hay otros subapartados y otras decenas de objetivos temáticos. Concretamente, donde se encajan estos proyectos es en el objetivo temático 9, que precisamente se llama Palencia Pueblo Turístico y Cultural. Y cuando lo que se pretende es generar, en este caso, una imagen de luz y sonido en la Plaza Mayor, pues lógicamente encaja dentro de ese polo turístico. Y cuando se pretende hacer la rehabilitación y buscar un nuevo espacio destinado a asociaciones culturales, a asociaciones juveniles, a diferentes artistas que quieran exponer lo que quieran. Y se lleva a cabo esa rehabilitación del patio del teatro, pues entiendo que encaja dentro del polo cultural, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si se puede llamar como quiera ese objetivo temático. Se puede llamar como quiera, pero si a ti, técnicamente, además, te dicen que encaja, es que tiene que encajar. Y si se eleva una consulta dentro de ese objetivo temático al coordinador del ministerio, insisto, no lo dice Víctor Torres portado del Grupo Popular, lo dicen las actas de las comisiones. Se eleva consulta al coordinador del ministerio competente y se informa técnicamente que está avalado y que se ha dado el visto bueno, ¿qué tenemos que hacer los políticos? ¿Ir en contra de los técnicos entonces? Entonces, insisto, el todo procedimiento de estas justificaciones, de estos proyectos, es muy complicado, precisamente porque hay mucho filtro para dar el visto bueno o para avanzar en esos pasos. Entonces, a mí, insisto, lo que me molesta principalmente por parte del equipo de gobierno es que esto que estoy contando yo aquí no se cuente. Porque es tan fácil como decir, oiga, mire, hemos repasado todo el expediente, hemos repasado los actas en la tramitación y es que está todo bien. Entonces, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es decirle al ministerio, porque ustedes han cambiado de opinión. Es que es cuanto menos curioso que quien tenía acceso al expediente y quien gobierna yo en el ayuntamiento y la concejala que estaba en esas comisiones votaron a favor de este proyecto dentro de estos objetivos temáticos. Votaron a favor durante toda la tramitación, tanto del proyecto como de los pliegos, como durante la adjudicación, el cien por cien del voto favorable del Partido Socialista que gobierna hoy en el ayuntamiento y que ahora se pregunta por qué no encaja en los objetivos temáticos. Esa es la pregunta y yo creo que es interesante. El Partido Socialista ha votado con el Partido Popular a favor de este proyecto de manera reiterada y constante. Y eso es así. Y eso no lo puede negar. Pero sabían, entiendo, desde el Partido Socialista todos los detalles de dónde iba a encajar cada proyecto y... Insisto, Judit Castro, miembro de la comisión EDUSI, pregunta específicamente por ese encaje. Y quien le responde, insisto, se puede revisar en el expediente, quien responde no es ni Mario Simón, ni Alfonso Polanco, ni ningún miembro del Partido Popular. Es, en este caso, la gestora de la estrategia DUSI, técnicamente, que informa favorablemente. Y después el Partido Socialista vota de manera sistemática a favor de todo, de los pliegos, de la adjudicación y de todo el desarrollo del proyecto. Señor Torres, y con esto ya terminamos, ¿cómo se va a trabajar ahora para recuperar o tratar de solventar este problema, ¿no?, y recuperar los fondos de esas inversiones? Nosotros, de momento, como Grupo Popular, lo que hemos hecho es pedir acceso a todo el expediente, precisamente, si es necesario, para echar una mano al equipo de gobierno, ¿no?, porque parece que le estamos dando los argumentos. Habrá que insistir en que si realmente hay una consulta previa, pues habrá que justificarla y habrá que preguntar al Ministerio que cómo es posible que un Ministerio, que en un momento da por buena una inversión, ahora esté cuestionando la justificación, ¿no?, o habrá que ver específicamente cuál es el problema de la justificación, porque, insisto, no la hemos visto, no lo conocemos, no se nos ha informado, no tenemos acceso, entonces, nosotros no conocemos dónde está el fallo en la justificación, pero igual el fallo está en que se ha subido algo mal a la plataforma, o igual es un error subsanable. Es que no lo conocemos. O sea, estamos haciendo debates sin justificar del objetivo temático, que dónde encaja, entonces, yo quiero leerlo, y por eso yo he solicitado el acceso al expediente para, precisamente, poder afrontar estos debates, con certeza, a los palentinos, y no que esté sonando por ahí, no, es que va en los barrios desfavorecidos, ya, pero usted no ha explicado que dentro de ese lote había unos objetivos temáticos nueve que se llaman Palencia, en este caso, polo turístico y cultural, porque eso no se está explicando. Entonces, insisto, es muy importante tener toda la información para cualquier paso, y a mí lo que me llama la atención es que no salga el equipo de gobierno contando la realidad, que es esta, actas en mano, si quieren, y que, y encima, pues que parezca que son proyectos únicamente nuestros, cuando son proyectos que, por cierto, contaban con su apoyo. Pues Víctor Torres, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, muchas gracias por venir a visitarnos, ¿eh?, al estudio de Viverradio Palencia. Siempre es un placer. Muchas gracias, y buen lunes. 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 Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, ¿qué les parece a Conchita y a Ángela esto que está ocurriendo con los fondos EDUSI? ¿Qué ocurrió? Porque ahora el Partido Popular explica su versión y dice que en la comisión de la gestión de fondos EDUSI se conocían todos los detalles y que la propia Judith Castro era miembro de esa comisión y conocía todo lo que se estaba haciendo y cómo se estaban catalogando los diferentes proyectos. Conchita. Conchita. Pues yo creo que ahora, por lo que hemos podido escuchar al portavoz del Partido Popular, debe ser el partido del Gobierno el que también dé su explicación para que los palentinos tengamos pues toda la información completa. Y se nos dé todos los detalles porque yo creo que sí que es cierto que todos los palentinos nos interesa cómo se están gestionando y dónde van a ir a parar los fondos EDUSI y sería bueno tener la mayor información posible y sobre todo ser muy claros y muy explícitos qué es lo que queremos cualquier ciudadano. Ángela, por favor, que se pongan todos a una, que escuchemos a los políticos en su mirada particular porque esto es así, pero que como dice Conchita, los ciudadanos deseamos que los fondos lleguen, que Palencia crezca, que todo mejore, que vayan a una, por favor. Bueno, yo creo que el sentimiento general de los palentinos cuando escuchan este tipo de cosas es de que a lo mejor se les está tomando el pelo, ¿no? Porque si primero descubrimos que hay una parte de los fondos EDUSI que parece que se van a ejecutar mal por esa mala catalogación y luego responden, por ejemplo, como en este caso, desde el Partido Popular diciendo que no, que todos conocían cómo se estaba trabajando y todo lo que se estaba haciendo, que es lo que ha venido a decir Víctor Torres, pues claro, yo me imagino a los palentinos que dirán, pero bueno, esto, ¿qué va a pasar entonces con los fondos, no? Yo como palentina, pues agradecería que se explicasen y sobre todo porque no hay una serie de técnicos que estaban exclusivamente dedicados a tratar ese tema, a estudiar ese tema y a clarificar ese tema, pues a lo mejor estos técnicos también deben dar la explicación oportuna para decir se ha gestionado así, no se ha podido, se ha podido, hemos hecho esto, llegamos hasta aquí, no hemos podido llegar a más y por lo menos que sean claros. Yo por lo que he podido leer en Diario Palentino estamos a tiempo de pelear esto y esto es lo que más importa, que nos pongamos al trabajo y conseguir estos fondos para palentinos. Hasta diciembre, hasta finales de año hay tiempo, entonces yo creo que es el momento, a mi juicio, personalmente, lo hablo, ¿no?, indicado para que concretamente se den esas explicaciones y sobre todo porque las explicaciones llevarían a retomar el problema y poder darle una solución. Exacto. Bueno, hay otro dato que nos decía Víctor Torres, el portado de los populares, que es el bajo porcentaje de ejecución, ¿no?, Palencia está por encima de la media nacional de ejecución de estos fondos porque dice que son proyectos muy complejos de justificar, que hay muchos requisitos que cumplir y mucha tramitación, ¿no?, que ir salvando. No sé, Ángela, por ejemplo, ¿qué le parece esto de la burocracia? ¿Qué quieres que te diga? Mientras sirva y no moleste, vamos a decirlo así, la cuestión del protocolo y la burocracia empieza a constituirse como una queja o como un palo en la rueda para muchas cosas. Hay que cumplir con la burocracia, hay que cumplir con lo que se establece y eso es trabajo, trabajo y más trabajo y en eso estamos, en trabajar más para no quedar fuera del cuadrilátero, entiendo yo, no sé qué pensará Conchita. Pues que yo creo que cuando se gestionan unos fondos, los que sean, y en este caso que vienen de la Unión Europea, yo entiendo que la Unión Europea necesite todos los datos oportunos. ¿Y eso qué significa? Pues más burocracia, como tú bien has dicho, pero para eso se crean o se configuran equipos gestores precisamente con la única finalidad de que den trámite a esta gestión. Y entonces para eso están, pues sencillamente los funcionarios lo que tienen que hacer es gestionarlo lo más rápidamente y con la mejor manera, la mejor gestión que ellos saben hacer, porque cuando se configuran estos equipos se eligen a las personas adecuadas por su formación y su modo de trabajar. Y entonces yo creo que estas personas también tienen que dar cuenta de la gestión que están haciendo. Bueno, hay más cosas que hemos conocido estos días y es que pues desde el equipo de gobierno ya se ha dicho que se va a intentar buscar la forma para que se consiga ese dinero. Había un plazo que era el 31 de marzo para justificar a la Unión Europea en qué y cómo se habían gastado 15 millones de euros a través de liquidaciones de pagos realizados, pero ese plazo se va a ampliar hasta el 15 de mayo. Así que el ayuntamiento tendría hasta esa fecha para pensar una solución, aunque desde el ayuntamiento sí que han reconocido que es complicado, que es lo que también decía Víctor Torres, que ellos van a tratar de ayudar en todo lo posible. Lo que es cierto es esa baja, ese bajo porcentaje, sí que es cierto que decía Víctor Torres que era porque es muy complicado, pero yo no sé si realmente solamente ha habido tiempo de justificar obras por valor de 4 millones y medio de euros en 7 años. Pues eso es bueno que den las explicaciones oportunas y es poco tiempo, pero tienen un mes para ponerse las pilas. Y sí que es bajo, sí. Bueno, más cosas, porque estamos de fiesta en el barrio del Cristo, no sé, Ángela y Conchita si han ido, vamos a cambiar un poco de tema y hablar de algo más alegre, más alegre mientras conocemos más reacciones que se puedan producir en torno a este tema desde, por ejemplo, el ayuntamiento. Por ejemplo, que no sé si Conchita y Ángela han ido ya al Cristo, a las fiestas del Cristo, todavía no, ya ha habido algunas actividades, ya se ha entregado el Cristo de la Alegría a la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia, el Cristo de la Tristeza no se ha podido entregar a Adif, una lástima y una pena. No creo que vengan a recogerlo. Pero bueno, no sé a quién, por ejemplo, Conchita y Ángela les habrían entregado estos dos Cristos este año. Bueno, pues yo a lo mejor está muy bien elegido Adif, porque yo no he podido todavía ir al Cristo, que me gusta, porque desde niña lo he hecho, porque precisamente acabo de llegar de viaje con Adif y entonces, pues sí, sí, me parecía una elección muy acertada. Bueno, yo creo que también es acertado, porque esto de, bueno, esta cosa del salto del carnero y tal, que estamos con lo de siempre, con aislar a un barrio, ¿no? Es triste. Y me parece muy bien elegida la Asociación Española contra el Cáncer, hacer una labor extraordinaria, y no solo eso, sino que eligen como ubicación para muchas actividades el barrio del Cristo, la base del Cristo. Entonces, está muy bien que esto llegue y que se haga visible y que seamos agradecidos con las asociaciones. Está muy bien. Bueno, además, este año que hemos estrenado, han estrenado ellos sede, ¿no? En la asociación. Sí, es cierto. Y han hecho muchísimo, bueno, hacen, no, qué duda, caben muchas actividades desde la carrera hasta recolecciones, colectas, mejor dicho, colectas públicas. Están siempre a pie de calle mostrando su trabajo y ayudan a tantísima gente en tantísimos aspectos, porque ya no es solamente el aspecto psicológico, ¿no? También, en cuanto a ayudas de cualquier tipo, pues siempre tenemos un apoyo ahí para cualquiera que lo necesite. Hay una conciencia de barrio, será de los barrios más con conciencia. Siempre he sido muy activo. Sí, es verdad. Es verdad. Y siempre las fiestas, yo también de niña, yo vivía muy cerca, del otro lado, en el barrio de San Juanillo, y, bueno, era fiesta, ¿no? Santo Toribio y Santo Toribio. Santo Toribio y San Marcos marcaban la primavera, ¿verdad? Yo creo que sí, que eran unas fechas muy emblemáticas, incluso en los colegios, parece que se nos animaba a los escolares a empezar, lo que tú dices, la llegada de la primavera, y era, bueno, pues nos toca el pan y quesillo y los caracoles. Los caracoles y la tortilla de patata en la pradera hasta que vinieron las piscinas, pero es verdad que era muy popular, muy bonito. Bueno, hablaremos de San Marcos también, que no sé si son muy de caracoles, Ángela y Conchita, de comerlos o de porcenarlos. A mí me gusta mucho el caracol a la palentina, me gusta. Mucho, sí, sí, sí. Pero bien hecho, no, no... No cualquiera. No cualquiera y no con otras... A la palentina. Somos muy exquisitos en eso, sí. Pero van a ir al concurso entonces, ¿o no? Bueno, pues si nos presenta la oportunidad, ¿por qué no? Está abierto el concurso, ¿eh? Ahí ya no llego. Para mí me parece un arte y dificilísimo de hacerlo bien. Pero... Yo me acuerdo cómo los hacía mi abuela y no es por nada la cocina de las abuelas, cómo la echamos de menos. Yo, mi madre también, era una de los platos estrella en casa. Sí, mi madre también los hacía muy bien y eso, y a mí me enseñaron, pero yo creo que a ella la salía muchísimo mejor. Claro, sabes que antes había que ir a por ellos, que este es otro tema. Sí. Claro. Claro, es que le he... Yo le he oído un montón. Bueno, lo he visto incluso, ¿no? Sí, luego en casa tres días ahí... Purgando, todo esto, era un arte. Pero yo no sé ahora cuánta gente irá a buscar caracoles. Yo creo que no se puede. No se puede. Nos lo dan buscado. Aparte que cada vez llueve menos, entonces eso también... Bueno, este año es oportuno, que haya habido más. También están estas cosas, ¿no? Que del campo, los... Sí. Bueno, más cosas, ¿eh? Nueve menos diez son. Hemos conocido otra noticia estos días, que es que... Bueno, se aproxima el día del libro, el día 23 de abril, y publicaba hace unos días Diario Palentino que los préstamos de eBiblio han aumentado, atención, más de un 730% desde 2018. Es un sistema electrónico de préstamo de libros que se puede utilizar desde la biblioteca pública de, por ejemplo, Valencia o de todas de Castilla y León. No sé si son más, Ángela y Conchita, de libro electrónico o de libro en papel. Yo soy obniura, te confieso. Le doy a todo. Le doy a todo. Leo en dispositivos, le doy a todo. Y me parece una magnífica noticia. Mientras se lea, por favor, que se lea en el formato que se quiera. Es que sí, yo creo que... Vamos, es un sistema súper práctico lo del libro electrónico, Conchita. Bueno, yo soy la bibliotecaria del casino, así que... Es verdad. La verdad es que ya estamos preparando la exposición de este año, que además va a ser, yo creo que, distinta, porque es la evolución de los anuncios en la revista Blanco y Negro desde su fundación, y nos parece una cosa muy novedosa. Yo, desde niña, en mi casa, pues ha sido el gran vicio el libro. Me gusta todo. Y yo, por ejemplo, voy de viaje y me llevo el libro electrónico, pero me gusta más el libro, leer el libro en papel. Verdaderamente disfruto hasta del olor de lo escrito. Y el otro día, cuando leí la noticia que acabas de dar, pues verdaderamente me levantó el ánimo. Digo, ya es hora. Y sí que es cierto, porque yo veo, lo veo por mis nietas y sus amigas, que he sacado este libro del colegio, de la biblioteca y demás, y les veo con mayor actividad. Entonces, ojalá esto dure mucho y aumente incluso. El casino tiene una biblioteca preciosa. Impresionante. Preciosa. ¿Los socios del casino leemos en el casino, Conchita? No mucho. Las cosas como son. Estamos en lo de siempre. Hay algunos que son fijos, clientes fijos, como digo yo, que sí suelen leer y demás. Sí que hay mucha gente que sube a la biblioteca muchas tardes y sobre todo en verano. Se nota mucho más. Y hace fresquito allí y se está muy agradable y sí que leen mucho. Y verdaderamente es una biblioteca que tiene casi 14.000 libros. Pero es que tiene libros del siglo XVI y del siglo XVIII. Entonces, tiene auténticas joyas. Qué maravilla. Bueno, ¿qué libros tenemos en esa biblioteca? De todo. De todo. Porque, bueno, pues cuando se fundó el casino, la verdad es que se molestaron en suscribirse, pues por ejemplo, a la revista Blanco y Negro, a las revistas de la época. Pero luego han estado comprando, las distintas personas de las sucesivas juntas, han comprado muchos libros incluso en subastas. Y luego también hay donaciones. Incluso ahora hay personas que, bueno, pues se han jubilado y por su profesión muchos libros los han cedido. E incluso cuando desgraciadamente fallecen, pues muchos de sus descendientes, es que no me caben en casa y encima les tengo tres veces repetidos. Y entonces hay muchísimas donaciones. Bueno, bueno, eso de las donaciones es muy interesante, que lo sepa la gente, ¿no? Porque cuántas veces nos hemos encontrado con libros en casa que uno dice, ¿para qué quiero yo tantos libros? Es muy fácil donar. Hay muchas instituciones a las que puedes donar. Muchísimas. Por ejemplo, hay una, las monjitas de los conventos de clausura lo agradecen muchísimo. El Ateneo de Palencia lo agradece muchísimo también. También podemos donar libros a la Ateneo de Palencia. La biblioteca pública de la ciudad también. Bueno, hay muchísimo. La biblioteca de instituciones, de la diputación. La diputación es muy bonita también. Es preciosa. O sea, por eso incluso los centros, los centros escolares y sobre todo de los pueblos lo agradecen muchísimo. Efectivamente. Bueno, Palencia cerró hablando de esto de los préstamos de libros electrónicos con 17.274 préstamos, cuando en 2018 se registraron solo 2.000. O sea que el dato habla por sí solo, ¿no? Qué bien que se lea cada vez más. Una afición que merece la pena. Es una buena noticia y no solo como afición, que sí, sino como la lectura transforma al ser y eso siempre es interesante. Sobre todo se aprende muchísimo. Y además del formato digital podemos pasar al papel fácilmente. Exactamente. Bueno, una noticia que hemos conocido también este fin de semana, que no ha tenido lugar aquí en Palencia, ha sido en Holanda, en los Países Bajos, donde ha trascendido esta noticia. Una joven de 28 años ha pedido poner fin a su vida por la profunda depresión que sufre. Tiene 28 años, se llama Zoraya Terbeck y vive en un pequeño pueblo neerlandés cerca de Alemania con su pareja y con dos gatos. Tiene algunos problemas mentales y ha pedido la eutanasia. Entonces yo pregunto hasta qué punto, ¿no? Se puede permitir esto, Ángela, que es psicóloga, además, no sé qué opinará de esto. Sí, una tristeza infinita, la verdad. Me da una tristeza infinita que los enunciados categóricos, por decirlo así. Esto suyo no tiene solución y no lo va a tener nunca, ¿no? O sea, es demasiado categórico. Hay personas que no quieren vivir, pero no sé. Es como el fracaso de algo que no va, ¿no? ¿El fracaso de qué? Bueno, el deseo por la vida, pero no hablamos de la responsabilidad subjetiva de cada uno en relación a su propia historia. Es eso, subjetiva y se tiene que hacer cargo de estas cosas. Otra cosa son las etiquetas o las clasificaciones. Ha habido un momento que depresivos todos, luego hiperactivos todos, luego anoréxicos todos. Luego, en fin, yo soy más partidaria del uno por uno, de atender a las personas en su subjetividad y en su sufrimiento subjetivo. Y, bueno, por una cuestión de escucha, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta muchacha ojalá tuviera la posibilidad de desplegar su discurso y de ser escuchada y no recibir como respuesta algo así como lo suyo no tiene arreglo. En fin, es muy triste. Sí, porque efectivamente es la respuesta que le han dado los médicos, que lo suyo no tiene arreglo. Ha tomado esa decisión después de que su psiquiatra le asegurara que no podía hacer nada más para mejorar su situación tras una depresión que no presentaba signos de progreso. Y ella misma, pues, llegó a admitir que, claro, que si no mejoraba, que no podía seguir con la vida. Y hay que decir también que Países Bajos fue el primer país que aprobó la eutanasia en el año 2001. Pero esto, claro, no significa que se lo pueda dar a todo el mundo, ¿no? Porque en este caso no es una enfermedad, por ejemplo, terminal ni sin cura. Solamente, bueno, de hecho, bueno, es una especie de opción aceptable, dicen, presentada por los médicos y los psiquiatras cuando antes era el último recurso. Es lo que asegura ella misma. Entonces, ¿hasta qué punto...? ¿Dónde está la línea, no? Entre las posibles soluciones de una u otra cosa. En la ética y en la escucha, me entiendo yo. Bueno, si no, en España esto, por supuesto, no se puede hacer o sí, Ángela. Que yo sepa, ¿no? No, no. ¿No? No, no es posible. ¿Yo qué opino? Pues no soy una profesional del ramo como mi compañera a la que he escuchado con notable interés. Yo solo puedo hablar desde a nivel personal. Yo he sido durante más de 15 años presidenta de UNICEF de la provincia de Palencia y he visto de todo. He visto, bueno, pues unas situaciones terribles, pero también he visto algo que yo siempre he defendido y que a lo mejor ahora estamos, pues, dejando un poquito a un lado la formación desde niños, una formación ética y personal, a enfrentarse concretamente con un no, porque ahora parece que el no está prohibido, a situaciones verdaderamente difíciles y sobre todo, pues, a buscar apoyo alrededor. Esta chiquita a mí me da muchísima pena cuando lo he leído porque tiene un compañero. ¿Qué tipo de compañero? Que no ha sabido alentarla, no ha sabido concretamente darle ese apoyo que necesita en ese momento. Los dos gatitos, a lo mejor otras actividades, a mí me encantan los gatos. A lo mejor otro tipo de vida te había servido para más. Pero con 22 años me parece que tiene, o 28, me da igual, veintitantos años, una chiquilla. Sencillamente decir, yo no puedo vivir más, hija mía, pues, verdaderamente, paseate por África, paseate por algunos sitios y mira cómo viven. Pero bueno, tampoco se puede cargar la responsabilidad a la otra persona. No, no, en absoluto. Yo he dicho al principio, necesitaba desde, a lo mejor lo ha tenido, y hay casos indiscutiblemente, el ser humano es muy complejo. Pero si desde niño, pues, va habiendo una serie de valores éticos, morales, sea del aspecto que sea, pero concretamente que te van encauzando y enseñando a vivir, yo creo que es menos probable que llegues a esa situación. Está la decisión subjetiva, esa que llamamos los psicoanalistas, la decisión insondable del ser. Esto es inapelable cuando alguien toma una decisión. Quizá lo más llamativo en este caso de esta muchacha es el llamado al otro, de lo social o de la ley, para decir, denme permiso a mí para hacer esto. Lo otro siempre ha estado ahí y siempre estará ahí, la decisión insondable del ser, de cada uno, uno por uno. Y de eso no es responsable nadie más que quien lo ejecuta. Claro que sí. Bueno, pues, va a ser sometida legalmente a la eutanasia, ¿eh? Como decimos en Países Bajos, el próximo mes de mayo en su casa. O sea, tenía depresión, tiene depresión y esto se le une al autismo también y un trastorno límite de la personalidad que le han dejado sin ambiciones en la vida. Pues con este tema lo tenemos que dejar, son las nueve y dos minutos, nos hemos pasado ya de hora. Conchita Casaldero y Ángela González, que muchas gracias, como siempre, por venir a la tertulia hoy lunes, ¿eh? Que además se hace un poco más duro. Es un placer estar con todos los oyentes y aquí en Vive Palencia contigo. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Muchas gracias. Son las nueve de la mañana. Palencia, 90.1.